El gobierno confirmó que se importarán monedas, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República confirmaron que llegarán 95 millones de monedas para enfrentar la escasez que hay, sobre todo de las denominaciones de 500 y 1000 pesos. Tras la expectativa por la posible emisión del billete de 100 mil pesos, se confirmó que sólo estaría listo para el año 2016.